Bueno, otra situación que ya tiene un arrastre de buen tiempo. Hace tiempo que la gente de Loro de San Francisco, esta nueva urbanización, digamos, denominada Loro de San Francisco más caseramente, hablan de gente que no fue adjudicada pero que ingresa. ¿Cómo consiguen las llaves? Es lo que siempre nos preguntamos, pero se consiguen las llaves. Bueno, anoche una persona tuvo que entregar las llaves, pero no sabe quién le dio. Pero le dijeron, andá nomás a entrar y después vamos a arreglar económicamente. O sea, hay gato encerrado acá, un gato al cual lo encerraron. No sabemos quién tiene las llaves, pero alguna vez vamos a abrir ese... Bueno, tenemos los detalles. Gente que fueron adjudicados, acá está la I-423, por ejemplo. Fue adjudicado, no puede entrar. ¿Por qué? Porque está invadido. La dueña en el Catullo y qué, pero la OI va a ir así. A lo que sabéis, 14-33, Frete, Ernesto... No, I-423, Frete, Ernesto, Fabián. Muy bien. ¿Pero adjudicado y qué? En el Catullo y qué, esa es la dueña. ¿Eh? Es a la invasión, sí, y qué. A la vez. A ver, en el Catullo y qué. ¿En el país del reino o eso? Sí, al reino. La dueña apenas es el dueño. Buenas noches, Mario. Esta mañana tuvimos otra nueva invasión, ¿verdad? O sea, que todavía no acaba esto. Entonces, nosotros lo que pedimos a las autoridades responsables de que hagan ya algo, ¿verdad? Porque no podemos permitir eso. Entonces, nosotros el día de mañana, si salimos dos, tres días de nuestras casas, van a ser invadidos. ¿Por qué? Porque supuestamente, según las autoridades y la comisaría misma acá, dicen que ellos no pueden evitar eso porque este lugar no tiene título, dice. Esa es la excusa que ellos usan. Y no puede ser así. Nosotros no podemos entonces salir de nuestras casas porque van a ser invadidos en dos, tres días. ¿No hay cuentas claras entonces? No. Bueno, lo que queremos es, la verdad, que se solucione este tema, ¿verdad? Yo creo que acá hay gente que necesita ya mudarse en su departamento. ¿Hay varios? 16 personas afectadas. ¿Que no pueden ingresar? 17 segundos de la hora. Y ella es mi abuela, ¿verdad? Ella, por ejemplo, ella está viviendo con nosotros, con mi mamá, con mi prima, y ella está viviendo con nosotros. Ella necesita ya mudarse en sus casas. ¿Y ella fue adjudicada? Adjudicada, el acero, oye, y tu pájano, o me eche el acero ganar, pero ni que tú. Ajá, ese Navidad, pero yo tirapa la pelota, nunca, o me eche, te hay solución. Oye, por siete meses, a mi abuela, señe tu roja. Ah, matico, la vayan de... Ah, mamá metí. Sí, fui el... La señorita Villana Jiménez, la chica, ella no fue adjudicada. Ella es invasora y también está invadiendo un local también. Un local, ¿puedes creer? Un local comercial está invadiendo. Increíble, no sé. Ella dice que nadie le va a sacar de ahí porque ella tiene documentos, todo eso, pero el Navidad dice que ella invadió esa casa. Pero tampoco nadie hace nada. Y nada, jamás. ¿Dónde se puede invadir a ahorrar ahí por toda la...? En la Fiscalía Barrial Número 5 está todito. Maldonado es el apellido del fiscal que tiene la causa. Y ellos tampoco hacen demasiado. Hace seis meses ya que empezamos con este tema de las invasiones y no vemos resultados. Y hay mucha gente que está esperando y necesita venir a su vivienda, ¿verdad? Es mi hermana, ella es. Ah, ¿tú señora? Sí, ella es mi hermana. Ella se le había dado a ella un departamento, ¿verdad? Y peor que la señora entregó la llave a Cenabita. Así le dijeron a ella, ¿verdad? Y ahora la señora vuelve y exige otra vez el departamento para ella. Ella exige que hoy abandone el departamento de ella porque ella esta tarde ya se tiene que mudar. Entonces yo vengo a recoger a mi hermana y le traigo a mi departamento, porque no voy a dejar que mi hermana amanezca en la calle, porque tiene expiatura también. O sea, ella ya entregó el departamento. Ya entregó ahora. La llave le tiene que entregar a la señora Sabina. Mañana, mañana parece. Pero yo a ella ahora le traigo acá, hasta que ellos encuentren un lugar donde ir, porque ahora ellos no tienen plata para ir a alquilar. Necesitan bastante dinero para poder ir a alquilar. O sea, si quiere, es comprensible si es que ella le traigo un departamento. Sí, es comprensible, ¿verdad? Pero viste que pasa una cosa, que cuando te... Es como dice el señor, que se le dio la llave en mano sin ningún documento y se le notificó en varias oportunidades, ¿verdad? De que tenía que desalojar porque esa vivienda no estaba a su nombre. Ellos no se retiraron tampoco, ¿verdad? Entonces ahí también está la buena fe y la mala fe de las personas, ¿verdad? Hay que tener en cuenta... ¿Quién le da tu hermana, María? Ella no sabe todavía hasta hoy en día quién es. Pero no puede ser. No, no reconoce por qué se le echó a esa persona ya de ahí. Ella ya se fue a mirar en ahí. ¿El nombre de Alessandra? Y le entregó ya... Por otra persona mandaron a entregar la llave. Pero ella pagó algún... Ella dice que todavía no pagaron, que después le iban a decir cuánto tenían que entregar. Pero hasta el momento ella no recibe ni una de nada. ¿Quién te la hacen a la bitaja? Sí, en la bitaja. ¿A qué en la bitaja iban a vender entonces? Sí, se iban a vender. No le ayudó. No le ayudó. Queremos, Mario Blacho, queremos mudar nuestra casa. Que salga. Pero también queremos mudar a nuestra casa Pero qué rara esta historia Porque hay una lista oficial Que quitó la cenabita De gente adjudicada cuyos casos Fueron estudiados, evaluados Y en base a esa evaluación Adjudicada a las personas Y en esa lista está esta señora, dice ella No, no está en la lista de ella No, de la abuela De la abuela sí De la última que está gritando Que es la abuela del muchacho Sí, ella está en la lista Pero la otra dice que consiguió por debajo Por debajo Un funcionario que ya no está Fue el que le entregó la llave Exacto Evidentemente que hay complicidad también de la gente de cenabita Con todo respeto Porque no podemos tener nomás la llave de una puerta Le entregaron 17 casos ya O sea, uno vaya y pase Acá la única manera El tema de que entre La justicia Hace seis meses Que está en manos del fiscal De la causa Tiene que haber Y tiene que promover en cierta manera También la propia cenabita Porque esa institución Que es la responsable Y realmente la dueña Porque después La gente puede ir pagando Yo me acuerdo en su momento Sole Núñez fue Hasta la fiscalía general ¿Te acuerdas? Hice una conferencia de prensa conjunta Por este tipo de situaciones Pero no paró Siguió O sea, no sé si no era Es el único funcionario involucrado O está una rosca Ahí al interior mismo Hay que avisarle a Dani Durán también Que ahora revise ¿Verdad? Así es Un payshater ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?